Hey, que pasa amigos, que hacer comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habréis visto por el titulo y por la miniatura, nos encontramos en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy chicos, estamos en una nueva aventura en Minecraft, acompañados de la señorita AriGamer777, mi novia Hola Ari, como estas? Hola! Madre mía, casi no te oigo, es que estas muy lejos, hola Ari, que tal, que tal el día? Bien! Que estamos haciendo, que te he pillado aquí trabajando con estos aldeanos en un huerto? Tengo remolacha y patata Lol, acabo de descubrir que si el aldeano está detrás de tu nombre, no se por... Vuelve a shiftear, por favor Ahí está, veis? Si hay un aldeano detrás de tu nombre, pero solo si es granjero, desaparece No lo sé, estoy ahora mismo flipando Pero bueno Ari, centrémonos en el tema, me has dicho que estabas aquí en el huerto ayudando a estos aldeanos, no? Si Vale, eso es bueno, pues hoy Ari te voy a decir lo que vamos a hacer, porque a ti, como siempre, pues todavía no te lo he explicado Y es que hoy solo vamos a tener una, un objetivo, una finalidad Y es conseguir una cama de tu color favorito, que te parece? Muy perfecto para dormir Te parece, te parece una aventura fácil? Si Pues chicos, ya os digo yo que no lo va a ser tanto Como siempre, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que si Youtube te avisen de futuros vídeos y no te pierdas ninguno Otra cosa que tampoco tienes que olvidar es que si quieres más vídeos de este estilo Y sobre todo, acompañados de la señorita Ari Gamer Tienes que reventar ese botón de me gusta Porque tenemos una meta ¿De cuántos likes Ari? 25.000 Pues vale, 25.000 likes para que Ari vuelva al canal Así que, todo el mundo dale like Y nada chicos, una vez dicho todo esto No nos enrollamos más Y sin más giración, vamos a por el vídeo Vale Ari, para la aventura de hoy necesitamos varias cosas Lo primero son herramientas esenciales como siempre Que eso te voy a quedar a ti encargado yo de que lo consigas Vale, tienes que conseguir madera Y luego piedra para conseguir materiales Y lo segundo también necesitamos comida Y luego ya nos centraremos en el tema de conseguir la cama Así que voy yo a pillar comida Y voy a ver como podemos hacer para conseguir esa cama ¿Vale? Vale, yo voy a poner maderita Vale, entonces Ari, te voy a hacer varias preguntas Porque ya te digo que el objetivo de hoy, aunque parece fácil Pues ya te digo yo que no lo va a ser tanto ¿Cuál es tu color favorito? Naranja Vale, ¿y por qué es el color naranja? No lo sé Simplemente porque lo es Sí, porque me gusta Punto y final Vale, pues mi color favorito es el morado Y es el morado porque es el color de vegeta No, en verdad, es lo más el morado porque me gusta Y punto final Y aquí Ari, en estas casas del poblado Pues hay un montón de camas ¿Sabes? Que podríamos utilizar Justo me he ido a meter en la casa donde no hay cama Pero claro, esto sería muy fácil Así que lo primero que tendremos que hacer Será buscar con las herramientas que tú hayas conseguido Un par de herramientas y matar a las ovejillas Que tenemos por aquí ¿Dónde estás Ari? Que te he perdido Eh... Aquí Al lado de... Hola Yo estoy en el huerto ¿Tú dónde estás? Ah, vale, ya te veo Aquí, en el charco del huerto Vale, hola Ya estoy de vuelta Que... ¿Ya tienes madirita? Eh... Sí, toma Tengo esta mesa de crafte Vale, pues yo voy a hacer los panes Tú vete haciendo el agujero en el suelo Y así tenemos... Empezamos a conseguir ya de una vez Eh... Piedra Ahí está, ahí está Y toma Te voy a dar la mitad de la comida Para que veas que soy buena persona 33 panes para cada uno Voy a ir haciendo el agujero en el suelo ¿Qué? ¿Ya tienes todo crafteado? Ya tengo un pico Vale, muy bien Pues vamos a pillar piedra Que la piedra siempre está bajo tierra Pero... Esta piedra parece que va a ir aquí a buscarla Al maldito universo de... Al centro del universo Vale Vale, pues entonces ya me pongo yo a pillar piedra Vale Tuku, 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 tuku Ari, tú tienes que hacerte una espada Con la piedra que te voy a dar yo ahora Uno y dos Y tienes que ir a matar ovejas Es muy importante, Ari Que consigas la cama Es decir, que consigas tres de lana Matando ovejas No vale robarles una cama blanca a los aldeanos ¿Vale? Vale ¿Entendido? Sí, voy a por ovejas Vale, perfecto Pues necesito que me vayas diciendo Eh... ¿Cuántas ovejas llevas? En plan, si encuentras algunas Y no encuentras ni nada ¿Vale? Vale, en el momento solo encuentro vacas Vale, bueno Las vacas están guay Para conseguir comida Pero no para la aventura Que necesitamos en el día de hoy Yo creo que chicos Que con... Diez de piedra Por poner un... Un número Será suficiente Ya que solo me voy a hacer también una espada Y un pico Por si fuera necesario Así que... Ari, te has llevado toda la madera Y... Eh... Sí, ya te lo digo yo Sí, sí Vale He pillado una esquina de tu huerto Quiero que lo sepas Ari, aquí mismo al lado de donde estamos Hay una oveja ¿Qué demonios estás haciendo, Ari? Por favor ¿Dónde estás? Pues donde estamos No me he movido Pues si... Ya tengo dos de lana Ah, ¿qué te dije? Que me fueras avisando, jolines Si no, no me entero Vale, pues a ver Eh... Ya tengo dos espadas Y dos picos Toma... Vale, mato a esta oveja ¡Ale! Ya tenemos las tres ovejas Ven al huerto, Ari Que vamos a craftear la cama Ya tengo tres de lana Vale, pues a este paso Creo que voy a poder yo hacer otra cama ¿Sabes? Vale, que palme esta ¿Has visto alguna oveja más? Por aquí Sí, hay otra para allí Vale, voy yo por ella Voy yo por ella Tú vete a donde hemos quedado Y vete crafteando la cama ¿Vale? Tú que tienes madera Pero solo crafteala, eh Todavía no... No la puedes colocar Que es muy importante Que estemos juntos Cuando la coloques Tú, 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 tú Vale, Ari ¿Ya estás aquí? Sí Pues venga, dame un poco de maderita Eh... Tómate, doy la mitad Vale, perfecto Con lo que me has dado Que son cuatro Tengo suficiente Vale, yo ya tengo mi cama Mírala en la mano ¿Tú también tienes una? No, estoy en ello Vale, ¿sabes craftearla, no? Porque como eres un poco noob de Minecraft Sí, mira, yo la tengo Vale, ahora tenemos dos camas blancas Eh... Yo necesitaría una morada Pero va a ser imposible Porque conseguir aquí un tinte morado Es prácticamente... Pues es improbable Así que me voy a conformar con una roja Y para ti Para conseguir una naranja ¿Qué necesitamos? Tinta rojo y tinta amarillo Que eso se consigue de las flores Sí Así que el primero que consiga Una flor roja y una amarilla gana Yo ya tengo una roja Y yo, pero ahora te falta conseguir la amarilla Vale, ¿dónde llamarillas, Ari? El primero que la consiga gana, eh Sí, sí Estoy buscándola A ver, a ver, a ver, a ver Va, ya tengo ¿Cómo que ya tienes? Sí, mira aquí Una Y la segunda Que la tengo por aquí Perfecto Listo Ya tengo dos Volvemos al campamento base, Ari ¿Entendido? Ay, ya encontré también Vale, pues quedamos en el campamento base Tu, 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 tu Y ahora llega el momento, Ari Que tenemos que hacer los tintes Tienes que colocar, eh Bueno, las flores en la mesa de crafteo Tienes que transformar, eh Las flores en tinte Y luego tienes que juntarlas Para hacer el tinte naranja Yo como solo quiero tinte rojo Pues junto el tinte con la cama Y listo Ya tengo mi cama roja ¿Tú ya tienes tu cama naranja? Sí A ver, a ver Quiero verla Mira, mira Vale, fantástico Pues ahora acompáñame Que te voy a enseñar nuestra nueva casa Que le he comprado a un aldeano Espérate Que me muero de hambre Es esta de aquí blanca Hay que despejarla, ¿vale? ¿Cuál es la blanca? La única que es blanca Es rosa ¿Esto es rosa? Sí Esto es blanco Que no tienes ni idea Mira, mira Píllalo con el pico Toma, un pico de piedra Esto se llama Espérate que se ha metido para adentro Mira, lee ¿Hormigón de qué color? No sé Lee No estoy en ello No, no estás en ello Estás andando, no mientas A ver, que lo he cogido Sí, pues lélo Terracota blanca Terracota blanca Entonces es de color blanco Vale, pues aquí, Ari Tenemos que colocar nuestras camas Pero antes tienes que romper El cortapiedras No lo vayamos a cortar el culo Me lo dará con un pico de madera Toma, sí, sí, sí Toma Vale, y ahora tienes que colocar La cama En el lugar que tú creas que es mejor De toda la casa ¿Por qué tengo ahora dos espadas iguales? Porque te la he tirado yo Me he equivocado Tú coloca la cama Vale ¿Aquí mismamente? No sé, donde te guste a ti Sí Vale, pues yo la voy a colocar Aquí ¿Qué te parece? Oh, pies con pies Ah, claro Pero es que a ti te huelen los pies Yo no quiero olerte los pies Vale Ari, Ari Es importante Sí, hombre Para que nos cortemos las uñas Ya que estamos ¿No? Es necesario que quites tu cama naranja Porque no podemos colocarla ahí ¿Por qué no? Quítala, quítala, Ari Quítala ¿Qué ha puesto? ¡Oh, qué ha puesto negro? Ahora no te puedes mover, ¿verdad? Pues mira, acompáñame Que te voy a enseñar tu cama Ven, ven, ven Mira ¿Cómo que me vas a enseñar? Sí, sí, mira No sé, se me está ahí arriba ¡Ah! ¡Quién era por mí! ¡No! ¡Socorro, Ari! Tu cama ¡Espera que te ayudo! Tu cama me quiere matar, Ari ¡Ayúdame! ¿Pero si no muere? Que sí, que sí muere Tú mátala, mátala ¡Ay, Dios! Que me queda muy poca vida, Ari No falles, por favor Estoy en ello, estoy en ello ¡Ayúdame! ¡Oh, vale! ¿Qué has conseguido? Eh... Nada ¿Has conseguido algo? Ya te lo digo yo Una esmeralda y un casco naranja A ver, ponte el casco ¿Qué te pasa, Ari? ¿Llevas tu cama favorita en la cabeza? No veo Ahora podré dormir siempre que quiera ¿Has visto? Esto es mágico Vale, Ari Acompáñame Que tengo una idea Ahora lo que vamos a hacer es Romper otra Mi cama Mira, está aquí este señor Trabajando Diciendo me había robado la mercancía ¿Pero sabes qué es lo mejor? Que me queda otra cama en el inventario ¿Otra? Ah, lol Vale Me da mi cama Yo ya he conseguido generar la mía Tenemos que matarla Para que tenga yo un casco De cámara roja Oh, oh Que viene ¿Dónde está? Aquí, aquí Ayúdame, Ari Ayúdame ¿Por qué todos vienen a pegarme? A mí no entiendo nada Vale, me he escondido aquí Madre mía Cuidado con la guerrera Ostras, ostras Ostras, ostras No, 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 no Un corazón y medio, Ari Sálvame, por favor Oh, Dios Que viene Voy, voy A ver Voy dando vueltas en círculo ¿Vale? No está difícil Ya estoy, ya estoy Vale, fantástico Vale, ya tengo mi casco rojo Y ahora yo cuando me la coloque Pues ya tengo el poder De las camas también ¿De qué color es mi cabeza? Roja, ¿no? Vale, fantástico Pues ahora, Ari Ha llegado el momento final Ahora que estamos equipados Con una cama naranja Y una roja Vamos a volver a generarlos Pero esta vez vamos a luchar contra ellos ¿Vale? Cada uno contra uno A ver quién sobrevive Es verdad Hay que comer que estamos mal de vida Perfecto Este datapack La verdad es que es una locura Y bueno, principalmente Viene guay para trolear a vuestros amigos ¿Sabes? Imagínate, Ari Que lo conectas Esto en un servidor Que tengas con tus amigos Este datapack Ellos no saben Lo que ha pasado Y cuando vayan a mover su cama Pues, desgracia Venga Exacto A la de tres Una Dos Y tres ¡Oh! Porque el mío ha salido ahí arriba Mira, está ahí arriba ¡No! Vale ¡Ah! ¡Que me ataca! Vaya, parece que van los dos a por ti Pues bueno, chicos Sí, pues sí Que parece que van a por ti, eh, Ari Oye, pues ayúdame Ayúdame Y bueno, chicos Pues espero que os haya gustado un montonazo El vídeo de hoy Y como siempre Recordad que si no queréis perderos ¡Que me van a matar! Ninguno de los futuros vídeos Vale, Ari Voy a ayudarte ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! Que te ayudo yo Que te ayudo yo A ver, voy a matar a la naranja, ¿vale? Sí Pero coge el casco Que así tengo otro Espera, espera, espera Que estoy intentando perseguir a las camas No, hombre Pero no vayas por montañas Que si no ellos Van a hacer lo mejor que tú Vale Come, Ari Tienes que recuperarte, ¿vale? Sí, sí A ver, a ver Ven aquí Camita rara ¡Nie, nie, 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 nie! Buah, la tengo, la tengo buceada Ya está Muertísima Ya tengo dos, Ari Ahora yo también tengo un casco naranja ¿Qué te parece? ¡Oh, ahora vamos a juego! ¡Oh, pero tú! Si te quitas el casco Se transforma en una, en una cama ¡Oh, oh! Sí, ¿ves? Vale, pues Pues menos mal que todavía me he quedado un casco Bueno, Ari Pues ha sido una aventura La verdad Que bastante guay No sé si te lo has pasado bien Sí, me ha gustado mucho No sé si alguna vez habías visto una cama Que estuviera viva en Minecraft No Igual que los árboles Pues entonces, ya sabes Nunca tiras a la cama sin aprender nada nuevo Así que nada, chicos Ahora sí que sí Esperamos que os haya gustado un montonazo El vídeo de hoy Recordad que si sois nuevos en el canal O todavía no estáis suscritos Podéis suscribiros Y activar la campanita de notificaciones Que me trabo, chaval Para que así YouTube os avise de futuros vídeos Recordad, como siempre Reventar el botón de me gusta Que si no, Ari No vuelve al canal Y se enfada Y nada, Ari Unas últimas palabras Un poema O algo que te haya Unas palabras por estas camas tan extrañas Las rosas son rojas Mis camas son naranjas Y mi Instagram está ahí abajo ¿Dónde? ¿La descripción? Sí Vale, chicos Eh, mira, agaché la cabeza Ahora tienes un escudo de cama Oh Ah, que me va Vale, vale, vale Hay a paz, hay a paz Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Acompañado de Ari Y no me voy a mañana En nuevos gameplays Hasta luego Adiós Acompañado de Ari